Son las 4 de la mañana, me desperté, voy a hacer algo de desayuno y yo en un ratito me voy a Ciudad de México. Estoy haciendo un poco de un chorizo, voy a dejar así como un desayunito hecho y después me voy. Ahora sería casi todo listo para salir. Me tengo que apurar. Yo creo que no quería hacer ruido para no despertar a nadie. Son las 6 de la mañana y todo el mundo bailando, papapapá bailando. Amor, ya me voy. Vuelvo al rato. Suerte. Gracias. Vamos, tú puedes y yo también te puedo. Dale, te amo. Ya llegué a Ciudad de México. Van a decir por qué vine a Ciudad de México solo sin Gaby. Bueno, tengo que ir a la Embajada de Sudáfrica. Antes de ir a eso tengo que ir a hacer copias y está haciendo un calor. No me vine en carro porque la verdad no estaba como para manejar. Todavía sigo un poco cansado, con un poco de red lag. Entonces dije, pues en el camión me voy tranquilo. Así me puedo regresar hoy por si estoy cansado no tenerme que quedar y así. Tengo todos mis documentos en forma y regla. Me hacen recepción de documentos en la Embajada de Sudáfrica porque en teoría estamos volando para allá el 27 y yo no puedo abordar el avión si no tengo el avión. En teoría estamos volando para allá el 29. Entonces necesito que esto quede ya. Aquí adelantito ya es la Embajada de Sudáfrica. Esto es la verdad. Dicenme suerte que no me falte nada. Acabo de meter el trámite. No lo puedo creer. Es mucha burocracia, está muy difícil. Pero bueno, el 20 de este mes me lo entregan y el 29 volamos. O sea, justo. No lo puedo creer. Estoy demasiado, demasiado feliz. Bueno, y ahora para festejar. Primero voy a comprar algo para tomar que tengo una sed de los nervios que tenía ahí. Tengo la boca seca. Lo segundo, me voy a ir en ECOBICI para liberar un poco de estrés, de hormona de estrés. A comer algo en la Condesa. Todavía no sé qué. Primero quiero llegar allá y me fijo que hay para comer, Condesa Roma. Ah, y voy a llamar a Gaby para contarle. Nos vamos a Sudáfrica. Ahora sí, en ECOBICI. Por fin en la Condesa voy a ir a comer a un lugar que no he ido con Gaby. Entonces voy a aprovechar para ver si es un buen lugar, para ver si vuelvo con Gaby. Y si la cocina es tan buena, no lo volveré. Cuando sin ella puedo experimentar lugares que a veces a ella no le gusta tanto experimentar, entonces está chida. Camu se tuvo que ir a Ciudad de México, así que estoy sola y me tengo que cocinar. Así que bienvenidos a un episodio más de Sobreviviendo en la Cocina. Vamos a agarrar una bolsita. Le voy a agarrar una de las gorras de Camu. No me gusta cómo me quedan las gorras, pero bueno, es necesaria. ¡Ay, qué bonitas! ¡Alco más... ¡Porque no hay pa' que te haya querido! ¡Uff! Ah, qué calor Ahora sí, me voy a poner a cocinar Recuerden, estos son sobreviviendo Es lo que uno puede hacer con Con lo que sabe Esto lo aprendí de ustedes Hay que poner abajo esto Me dijo Camo que no los tengo que dejar en remojo Que solamente los tengo que Lavar rapidito No sé lo que hago Pero luzco genial Sienta el tema porque yo no soy la de mi cocina, ¿no? Le voy a poner dos cebollines Mi intención es hacer burritos Pero están muy chiquititas Así que van a ser mini burritos Mirá de Camo que es de Chihuahua, por favor, no mire este video Bueno, leí que en la espinaca Se puede poner cruda y que es mejor Porque es más nutrientes Lo importante es alimentarse Quizás la presentación No es la mejor El nivel de cocción quizás tampoco Entonces hay un chingo de ajo ¿Saben qué? No le eché sal Soy muy mala en la cocina Lo sé La idea era hacer un burrito, digamos Pero está como que quedó más tipo taco O tostada Bueno, una hace lo que puede Uy, qué buen aguacate Me faltó como un Como un tomatito Como un tomatito chévere Así que le voy a poner esto Obviamente limón Son tostadas Algunas veces sale mejor Otras veces sale peor Yo siento que lo dulce se me da mejor Que esto Porque me gusta más comer dulce Ahí quedaron las tostadas Todo bastante bien Creo que El ajo no estaba mal Creo que Creo que al final quedó bien Le falló un poquitito la tortilla Me faltó condimentar Claramente eso Lo que faltó Pero bueno Me estoy alimentando Vine a comer un lugar vegano De comida mexicana Aquí en La Condesa Se llama Ojo de Maíz Se ve muy rico, eh Miren, las flautas se me antojan un montón También los tacos de chile relleno De frijoles y basontles Ya salí de donde comí La verdad No fui tan fan Porque Pues pedí flautas Y el lugar se le ha mojo de maíz Y las flautas eran con tortilla de harina Entonces un poco me decepcionó Quizás fue mi error Que no leí bien la carta Pero Yo esperaba flautas Con tortilla de maíz Pero el lugar estaba bien Fueron 250 pesos O sea, con unos 14 dólares Más propina Entonces yo creo que El precio está pues No es tan barato Porque pedí como un solo plato Y dos bebidas No sé Está bien Tampoco me voló la cabeza Por suerte El primer mandado Está a distancia Caminando de donde estaba Ese es un parote Y también caminar por esta ciudad Me gusta mucho Acá vamos de estar En algunas De las ciudades más cool De Europa Madrid Barcelona París Me hace también El caminar por mi ciudad Ver lo privilegiado Que soy de ser de esta ciudad Porque es una ciudad Que me gusta Si bien no vivo aquí Yo soy de aquí El primer perdido El primer mandado Es de aquí Ok, le voy a llevar a Gaby Chocolatito Lynch Que es el chocolate suizo Que es vegano Estos no los de un suizo, ¿no? Ok, esto es una emoción buena Con ejercicios Y cheat cuts Voy a llevar todo Bueno, yo venía específicamente buscando esto Que es como un huevo Que lo hierves Y parece que está buenísimo El mandado terminado El como huevo ese Se popularizó bastante en internet Entre los veganos Entonces tenemos bastantes ganas de probarlo Lo malo es que no estuvo nada baratito Estuvo bastante cariñoso Pero bueno, ojalá que esté tan rico Como nos lo cobraron Por suerte para el segundo mandado Me quedo a distancia caminando del primero Así que me quedé en un lugar Súper, súper bueno Para poder hacer todo Bien, te mandado obvio Iba a ser miga vegana Que a ver Nos encanta el pan de aquí Pero nosotros acabamos de estar en París Probamos los croissants veganos Cousins veganos De allá Y los de aquí no tienen nada que envidiarle Aquí no solo tienen muy buen pan Tienen muy buen café Así que aproveché para echarme un cafecito Antes de seguir Estoy llevando todo este pan Y miren Nos pusieron una dedicatoria Buen viaje Miren lo bueno que se ven estos croissants Los chocolatines Y los pizzaronos Vamos a hacer la tercera actividad del día Aquí en Ciudad de México Que va a ser ir a visitar a Luchina Pasar ahí un rato Echar el chisme Está bueno el calor Bueno y finalmente Vine aquí a Cotorriar A pasar un ratito Con mamá Lucha Con Diego y Gaya Que andan por ahí Y Luz Que pobrecita Ya se fue a dormir Víctima del jet lag Y víctima también de una Gaya Que se despertó temprano Conal mensual Mira Esto les trajo Luchina A Gaby Y a Camo Es un gatito De Cristal de Murano Sabe lo que nos gusta Luchina Música Música Música